Este fin de semana a partir del día sábado va a comenzar la Feria Internacional de Turismo justamente en la Ciudad de Buenos Aires, en el predio de la Rural y Formosa va a participar como tradicionalmente lo viene haciendo porque significa una vidriera de exposición muy importante sobre todo de nuestros paisajes, nuestra cultura, nuestra gastronomía pero siempre recalcamos la importancia que tiene para los prestadores turísticos que encuentran en este lugar un ámbito propicio para el intercambio para poder negociar, pensar nuevas estrategias de venta así que realmente va destinado para ellos que son los protagonistas de esta feria ¿Qué llevan? Nosotros llevamos diferentes muestras artísticas de gastronomía y por supuesto a nuestros prestadores que son sin duda los protagonistas fundamentales en el sentido que pueden ofrecer todos los servicios que tienen y con ello también por supuesto darle publicidad y promoción a nuestros destinos que más allá de paisaje, cultura, gastronomía siempre decimos que tiene que ver con la calidez de nuestra gente y este sentimiento de orgullo de ser formoseños así que estamos muy entusiasmados por esta participación ¿Se está pensando en recibir justamente, en atraer turistas para el verano? Totalmente, es uno de los objetivos primordiales atento a que ya se acerca la temporada y tuvimos realmente muy buenos números en todas las temporadas así que estamos expectantes y muy contentos con esta realidad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.